Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Muy buenas noches a todos los televidentes de Super Canal, de Canal 2 Estamos como siempre, como todos los martes, en vivo Haciendo el programa político, lo que es Santo y Pecador Hoy vamos a tener dos entrevistados Uno, el primero de ellos va a ser el intendente de Tinogasta El doctor Sebastián Nóblega Donde vamos a hacer un repaso en este primer año de gestión Un año que ya arrancó con la gestión Al frente del municipio de Tinogasta Y bueno, queremos saber cuál es el balance Cuáles son las obras que ha realizado Cuáles son las que concretó Y también cuáles son las que están en carpeta Y se está trabajando Porque quedan tres años Y bueno, la gente seguramente reclama Seguramente pide Vamos a hablar de política Vamos a hablar del voto electrónico Vamos a hablar de la reforma a la constitución Porque es abogado Vamos a hablar de todo un poco Y en la segunda media hora vamos a hablar con una diputada De Cambiemos el Frente Cívico y Social Silvina Carrizo Vamos a hablar con ella también Del rol de la oposición Vamos a hablar qué pasó con la reforma de la constitución Que no salió finalmente Y otros temas que tienen que ver con la unión cívica radical Así que, bueno, eso van a ser Los dos entrevistados del día de hoy Uno del radicalismo y uno del partido justicialista Esa es la idea Que vengan distintas voces Que vengan distintos actores a expresar Para que ustedes del otro lado Puedan sacar sus conclusiones En el día de ayer Falleció un dirigente político importante Ha fallecido el dirigente y diputado nacional Amado David Coco Quintar Un hombre que ha pasado por nuestro programa Cuando lo hacíamos con Pablo Bordón Estuvo dos o tres veces con nosotros aquí Hablando de todo Polemizando incluso una vez Con quien era funcionario También secretario de Asuntos Municipales Fidel Sáenz Con él también estuvo Estuvo polemizando sobre los fondos Que tenía que mandar a Fiambalá Pero bueno, fue un dirigente importante Un dirigente que ha traspasado las filas De la unión cívica radical Y que con el amor de todo un pueblo Ha ganado muchas elecciones Fue muchas veces intendente Fue también en la década del 80 Diputado provincial por la unión cívica radical Hacía un año que había asumido como Diputado nacional y estaba en el ejercicio Todavía quedan tres años más Para cumplir el mandato de diputado nacional Digo que fue un hombre de diálogo Que ha traspasado la barrera de la unión cívica radical Porque era un hombre que conversaba Con los distintos dirigentes No solo de los partidos que componían el frente cívico Sino también de aquellos que pertenecían a la oposición Y que hoy eran gobierno Ha hablado muchas veces con la gobernadora de la provincia La doctora Lucía Corpazzi Y con muchos otros funcionarios Un hombre generoso Cuando alguien visitaba su Fiambalá querida Y por la que tanto ha trabajado La verdad que desde aquí queríamos hacerle un homenaje Porque este es un programa político Que pasan dirigentes políticos De todos los partidos Y bueno, no queríamos dejar de recordar a este hombre Que ha hecho política toda su vida Que algunos pueden tener algunas diferencias O no Pero nosotros desde acá Los recordamos Como un hombre de la política Bueno, así que Bueno, seguramente se va a reencontrar Allá con su gran amigo Pablo Enrique Bordón Y con algunos otros Para seguir haciendo política Porque capaz que allá también Conversan de política Lo que vamos a hablar ahora Es lo que está pasando en el Senado de la Nación Se está debatiendo La reforma del impuesto a la ganancia Y bueno, los senadores están debatiendo Hay gobernadores que están hablando Con el presidente de la Nación Y con algunos de sus ministros Porque el gobierno nacional no quiere Que se modifique este impuesto a las ganancias Porque con eso Se dejarían de entrar a las arcas nacionales Más de 20.000 millones de pesos Se habla de mucha plata Que dejaría de ingresar por mes A la provincia de Catamarca Y con eso se verían afectados No solo el gobierno de la provincia Sino también los 36 intendentes Que reciben algo de ese dinero Al gobierno nacional anterior Cuando se le quiso poner impuestos al campo ¿Se acuerda la famosa 125? La resolución 125 Bueno, un poco más los linchan Un poco más Son expulsados del país Por haberse atrevido Osado a querer ponerle impuestos A estos hombres Que manejan la economía De la República Argentina Hoy se habla de la minería Y no se tiene esos pruritos Que se tenía antes La verdad que me preocupa Cómo ciertos medios a nivel nacional Canalizan la información Y la van acomodando Para quedar bien con estos sectores Que son los que manejan Como decía La economía de la República Argentina Son los verdaderos ministros de Economía Y otra cosa que vengo viendo Y ya me tiene cansado este tema De que lo que estaban antes Son la vieja política Lo peor Desde lo que estaban Acusan a los que vienen ahora Y que, bueno, no tienen experiencia Que no saben La verdad es que cansa un poco Ese discurso Porque la verdad es vacío No tiene profundidad Es chato Las zancadillas permanentes De la clase política Entre sí La vive El que está del otro lado El que está en su casa El que sinceramente Se levanta todos los días A levantar este país Y la verdad que poco le importan Estas peleas estériles Y de ver quién es Más o menos ladrón De quién es más O mejor A la hora de gobernar Porque lo que nosotros buscamos Es eficiencia En el ejercicio De la función pública Manejan dineros Que son de todos Los catamarqueños En este caso O de todos los argentinos Y lo que hay que hacer Es manejarlo Con austeridad Como si fuera propio Pero sin aprovecharse De ese dinero La justicia está para actuar Cuando hay un hecho De corrupción grave No para mirar Para otro lado Y moverse al calor Del poder político De turno La verdad que Yo veo mucho Televisión Programas nacionales La política Y son siempre Los mismos discursos No porque el ministro anterior Kicillof Dice tal cosa El nuevo Gobierno para la gente Prometieron ciertas cosas En campaña Y no sé si la están cumpliendo Es un gran déficit De la clase política Después Se quejan Y dicen No, la gente No confía en los partidos políticos ¿Cómo van a confiar? Muchachos ¿Cómo van a confiar? Si están viendo siempre La zancadilla permanente Y hablando de minería Y hablando de minería Han salido algunos A defender el kiosquito ¿Por qué? El kiosco de los huevos de oro Muchos Se benefician Y no sé si llega A la gente No sé si llega A la gente La que verdaderamente Debería Usufructuar Los recursos De la minería Los beneficios Siempre hablamos Que hay pueblos Enteros Sumidos En la peor pobreza Y hay Empresarios Y algunos Que miran Para otro lado Ricos Ricos En todos sentidos Ayer Me mostraban Un video Se los pedí Me dicen Esperá Capaz que te lo paso Mañana o pasado Déjame Un video De una reunión De intendentes En casa de gobierno Año 2014 Año 2014 Salón de acuerdo Framio Merto Esquiu En ese video Es de 100 Se ve claramente Me prometieron Que me lo van a dar Si me lo dan Lo pasamos Y usted va a ver De quienes se trata Esto es Santo y pecador Quédese ahí Porque ya arrancamos Con Sebastián Noblega Intendente De Tinogasta Un joven Dirigente Político Que bueno Vamos a hablar Con él Y usted sacará Sus propias Conclusiones Auspician Santo y pecador Municipalidad De Frayma Merto Esquiu Gestión Doctor Guillermo Ferreira Las riquísimas Medialunas Calentitas De Punta del Este Ahora en Sarmiento 569 Municipalidad De Los Varela Gestión Profesor Marcelo Saavedra Parrillada Don Baca La mejor Parrillada De Catamarca Todo en Sistema Tenedor Libre Frente a la Plaza Principal República 546 Municipalidad De Santa María Gestión Contador Público Nacional Juan Pablo Sánchez Una gestión Que avanza Día a día Despensa Familiar Jofiel Donde encontrás Lo que buscas En Salta Esquina Almagro Abierto de 7 a 24 Horario corrido Municipalidad De El Alto Gestión Profesor Ariel Ojeda Siempre trabajando Por los Alteños Municipalidad De Las Juntas Gestión Jorge Herrera Municipalidad De El Rodeo Gestión Armando Seco Santa Marina Santo y Pecador Santo y Pecador Donde los Ideales Y las Convicciones No Se Negocion No Se Negocian No Se Negocian Gracias. Gracias. El departamento de Tino Gasta tiene dos municipios, uno de ellos, creo que el más grande, es conducido por él. Sebastián, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias a usted por la invitación y un gran saludo para toda la audiencia. Bueno, me gustaría arrancar, porque seguramente tú y quieres decir algo, ayer estuvo en el sepelio el ex intendente de Fiambalá, Amado Quintar. Bueno, así es, estuvimos, bueno, junto con la intendente de Fiambalá, la doctora Roxana Paulón, la verdad que, bueno, ha generado un profundo pesar en toda la comunidad. Este es un gran dirigente político, más allá de que nosotros somos de otra ideología política, nadie puede negar lo que hizo él en la comunidad, en su partido, como dirigente político a nivel provincial también y en el departamento mismo. Así que estuvimos acompañando, bueno, el radicalismo sufre una gran pérdida, el departamento de Tino Gasta también. Así que, bueno, es un momento difícil para la comunidad porque uno puede estar de acuerdo, no en ciertas cuestiones políticas, pero esto trasciende, creo que todos los que estamos en la política también, esto va también del lado humano, del lado de la vida personal también de cada uno. Y bueno, son situaciones que también se pasan y que creo que la gente de Tino Gasta, los dirigentes radicales y todos ellos están, la verdad, con un gran pesar. Nosotros estuvimos acompañando esta etapa difícil que le toca vivir a la familia de él, pero bueno, hay que mirar para adelante esta etapa difícil que pasó la familia y sobre todo, bueno, un dirigente político de la talla de él, con mucha historia dentro del departamento, muchos años, no solo en la jurisdicción de Tino Gasta. Intendente, ¿cómo ha recibido el municipio? Porque, bueno, mucho se ha hablado de este problema que usted ha tenido con el ex intendente Hugo Daniel Ávila, el pase de factura, las acusaciones, pero después viene la realidad, digo, ¿no? Asumir, tener que trabajar para cambiar la realidad de todo un departamento o la parte que a usted le toca. Y bueno, una gente que seguramente está pidiendo, reclamando mejoras. Cuéntenos un poco cómo fue ese inicio, ese inicio de gestión. Bueno, nosotros cuando asumimos la verdad al municipio se habían tomado decisiones con la sola intención, con la malicia, digamos, política de perjudicarnos. Se había dejado en planta permanente a último momento, en total de todos los decretos, 400 personas, un incremento salarial del 300%. El municipio de Tino Gasta, al día de asumir el 10 de diciembre, incluso se había firmado un decreto con un bono de fin de año de 1.500 pesos. O sea, nosotros asumíamos y necesitábamos fuera de la coparticipación 8 millones de pesos para funcionar. O sea, se engañó a muchas familias con esta situación, lamentablemente, y bueno, tuvimos que tomar las decisiones que tomamos al inicio. Precisamente nos habíamos abocado nosotros a reorganizar la casa, por así decirlo. Teníamos que organizarlo al municipio administrativo, económicamente, más de 3 millones de pesos de deuda. Pero en realidad, nosotros no nos quedamos con eso. Dijimos, más allá de las cuestiones políticas, nosotros creemos y estamos convencidos, porque la gente así lo dice, que tenemos que solucionar los problemas. No quedarnos a, por así decirlo, a llorar sobre la leche derramada. Nos pusimos inmediatamente a trabajar. Fueron, sobre todo, los primeros dos meses muy difíciles, desde organizarlo económica y administrativamente al municipio. Pero lo hicimos, avanzamos, pudimos lograr inaugurar en un promedio de una obra por mes hasta el día de la fecha. Tenemos ahora dos obras importantes por inaugurar antes que termine el año, como es la Iglesia San Juan Bautista, que es la remodelación completa de la iglesia que está en la plaza principal de Tinogasta. Y también el complejo Termán La Guadita. Hemos hecho una inversión de regalías mineras, precisamente con una nueva administración, para que la aguadita tenga un bar, reacondicionar las piletas y, sobre todo, también trabajar con energías renovables, que nos permita calefaccionar una de las piletas para que la aguadita pueda funcionar todo el año. La verdad que se ha trabajado muy bien en este sentido con el Consejo Deliberante de Tinogasta. Y hemos ido avanzando en distintas cuestiones, como por ejemplo, desde los teléfonos corporativos que antes se tenía y se gastaba mucho en el municipio, nosotros hemos decidido destinar ese dinero a cada una de las localidades, eso y un poco más, a cada una de las localidades. Nosotros tenemos 12 delegaciones, por una jurisdicción muy amplia, no solo la ciudad, sino 12 delegaciones. Lo hemos dotado de cajas chicas para que los distintos delegados municipales puedan funcionar. O sea, antes, un delegado municipal, por ejemplo, de Salado, tenía que trasladarse a Tinogasta, a volverlo al intendente para pedirle un foco, o al secretario, ya sea de desarrollo o de obras públicas, para pedirle una bolsa de cemento. Hoy pueden solucionar cuestiones urgentes, lo pueden hacer. Hemos podido encarar obras en cada uno de los distritos. Y la verdad que también hemos trabajado en cuestiones que son estructurales de Tinogasta, como por ejemplo, tener el catastro municipal para el saneamiento de títulos. Es un problema muy grande que tenemos en nuestra jurisdicción y lo estamos haciendo, no solo en lo que hace a cada uno de los habitantes, sino también a los productores. Muchos de los productores por ahí no pueden acceder a crédito porque no tienen saneado sus títulos. Entonces, y eso también nos lleva a nosotros a que este año vamos a mandar ya, después cuando convoquemos extraordinario al Consejo Deliberante, lo que es el plan urbano. Tinogasta no tiene un plan urbano, últimamente se construían las viviendas o nuevas construcciones en distintas zonas que después tenemos problemas con los servicios. No tienen luz, no tienen agua, no tienen cloacas. ¿El asfalto cómo está ahí? El asfalto nosotros hemos inaugurado una obra muy importante que es la Rotonda del Bicentenario, que son 22 cuadras de asfalto, hemos hecho un bacheo en toda la ciudad, estamos avanzando ahora con un nuevo convenio con Vialidad ya para el año que viene. Eso lo hicimos junto con Vialidad de la provincia, tuvimos el apoyo de la señora gobernadora de la provincia, la doctora Lucía Corpaz y lo hicimos juntos. Nosotros desde que iniciamos la gestión, muchas actividades y muchas cuestiones las hemos hecho juntos con el gobierno de la provincia, un poco por el municipio, un poco el gobierno de la provincia, así hemos podido hacer, encarar obras de, por ejemplo, mejoramientos habitacionales, la mano de obra la pone el municipio, el resto lo pone la secretaria de Vivienda, en este caso hemos trabajado con Vialidad Provincial, más de 2 millones de pesos puso el municipio, otros 5 millones puso el gobierno de la provincia y así se hicieron obras que hacía mucho que no se hacía en la ciudad, sobre todo de Tino Gasto, con iluminación LED, la verdad que ha quedado muy lindo y bueno, esa es la ciudad que nosotros queremos, aspiramos precisamente a mejorar la infraestructura, pero también tenemos un problema que tiene Tino Gasto desde hace muchos años, que hoy por la situación difícil que está el país, porque es por todos conocidos, la situación económica, la inflación que ha afectado sobre todo el bolsillo de los que menos tienen y usted sabe que la gente, lo más cercano que tiene el ciudadano, el vecino, es el municipio, entonces nosotros hemos trabajado mucho también en el área social, en la contención de los jóvenes, hemos salido a funcionar con el municipio en cada uno de los distritos, que para nosotros es importante estar cerca de la gente, hemos encarado obras en algunos de los barrios, así que para nosotros sobre todo hemos apostado fuerte a la gestión. Gestionar tanto, administrar bien los recursos municipales, es decir, que la plata que viene para obra, al municipio la podamos destinar precisamente para obra y distintas gestiones tanto en la provincia como en la nación. Te escucho hablar y se habla de 5 millones de pesos, de 2 millones, estamos hablando de mucho dinero, pero ¿no? ¿Está muy mal el municipio de Tinogasta, todo lo que comprende a tu jurisdicción? Digo, ¿se ve que hay que hacer un esfuerzo grande para cambiarle la historia a ese departamento o a la parte que te toca a vos? Y hay que hacer un gran esfuerzo porque en definitiva el problema que tiene Tinogasta de hace muchos años, no es de ahora, de más de 40 años, es el éxodo sostenido de los jóvenes al sur del país. Es un problema que lo viene teniendo de hace muchos años, Tinogasta. Y creemos nosotros firmemente en esta gestión, por eso hemos creado un área específica que es la Secretaría de Producción, que la hemos creado ahora, hemos armado un registro de productores. Hoy tenemos trabajando más de 200 emprendedores, que la verdad que para nosotros ha sido muy importante. Un poco se debe también por ahí a la crisis, que la gente tiene que buscar una salida. Nosotros estamos trabajando ahora en lo que es la Feria del Emprendedor y tenemos más de 200. Hemos trabajado en la mejora de los canales de riego, en las tomas, hemos gestionado ante la provincia. O sea, nosotros tenemos un sistema de tomas precario, que en definitiva son las tomas con máquina, con tierra, en el río Abaucán, pero hemos trabajado fuerte en eso. Tenemos ahora el compromiso de la provincia con el empréstito, de las canalizaciones y sobre todo de recuperar lo que es el dique de San José, que para nosotros eso es fundamental porque es esencial para el sistema de riego. Hemos trabajado junto con INTA y creemos firmemente que la producción y el turismo son la base, más allá de que por ahí uno dice sí, producción y turismo no son específicamente competencia del municipio, por así decirlo, porque el municipio se tiene que encargar de la obra pública, de la basura, del tránsito, pero nosotros somos convencidos de que uno tiene que ampliar el espectro en la municipalidad, que sí o sí tenemos que trabajar en estas dos cuestiones. Y además es una tarea del municipio, hay que ser pionero alguna vez, hay que dar ese paso para avanzar en esas cuestiones. Vos decís producción y recién hablábamos del tema, por ejemplo, el tema de la uva, que tanto se ha hablado, 90 centavos el kilo, el productor tiene todo un trabajo, un sacrificio, gasta dinero y me parece que termina regalando a la uva. ¿Eso por qué pasa? ¿Qué ayuda ustedes van a tratar de generar con el Ministro de Producción de la provincia, en la nación? ¿Ese tema lo están viendo ustedes? Lo hemos analizado mucho con el Ministerio de Producción. La verdad que el tema del mercado de la uva ha hecho que la uva cereza, sobre todo que es la que más tenemos en Tino Gasta, ha bajado el precio en el mercado. Entonces eso hace que sea poco el precio de la uva en las temporadas que hubo más sumado a que estos últimos años tuvimos muchas inclemencias climáticas, llámese heladas, piedras, y eso hizo que el gobierno reaccione con un plan que fue muy importante, que fue el plan Mosto, en donde se estuvo subsidiando a los productores, y ahora se está avanzando un poco con el recambio varietal. Nosotros hicimos reuniones con los bodegueros sobre todo, porque en definitiva ahí el municipio no puede intervenir porque es un acuerdo entre el bodeguero y el propio productor. Nosotros solo hacemos de facilitadores, junto con el Ministerio de Producción, para ver esa factividad de que el nuevo mercado está exigiendo otras alternativas. ¿Pero a nivel nacional el precio es ese? Y en realidad sí, es a nivel nacional, y ahora se está trabajando con una planta que se está instalando en la bodega Saleme, precisamente con una montera, se está trabajando en un proyecto importante, ya se está instalando un proyecto a través del Ministerio de Producción, para una asociación de productores que se formó, precisamente también hay que asociarse, precisamente porque ningún productor solo va a salir de esta situación. Entonces se ha formado una asociación, esa asociación va a trabajar con esa montera en convenio con la bodega Saleme, que también estuvo un poco en picada, y es una cuestión también de articulación entre lo privado y lo público. Sí, hay que agudizar el ingenio, digo, porque esta gente hace todo un esfuerzo, y usted mejor que nadie lo sabe porque viven ahí. Totalmente. Y tantas veces se ayuda a gente que no quiere trabajar, que no quiere laburar, tantas veces se han repartido subsidios, inventados por supuesto, y muchas veces se lo ha denunciado públicamente, que ahora estaría bueno que a cada departamento tenga su impronte. Nosotros lo que hicimos en ese sentido, porque a veces la primera discusión que se daba con los productores era, no podemos regar, pero había productores que no tenían ni una hectárea sembrada y tiraban el agua. Entonces, ¿qué hicimos? La primera decisión que tomamos era armar un registro real de productores. ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué es lo que producen? Con ese registro estamos trabajando nosotros. Ahora a través del CFI, estos créditos que se dan de 100 mil pesos, se hizo un relevamiento, se les facilitó el municipio y el Ministerio de Producción de la provincia la posibilidad de poder acceder a estos créditos. Entonces, una vez estando el registro, nos permite a nosotros saber a dónde canalizar la ayuda y cómo hacer, desde las capacitaciones de decir, bueno, está bien, una cosa es fuera de la finca, pero intra finca también tienen que hacer distintas cuestiones, o sea, para mejorar precisamente el riesgo. Y ahí es a donde nosotros podemos colaborar o ser facilitadores, pero es el propio productor el que tiene que encarar la cuestión. Y la verdad que el registro nos pareció muy importante porque nosotros hablábamos y decíamos, bueno, no sabemos ni cuántos tenemos, ni cuántas hectáreas realmente tienen, ni cuántos se producen. Entonces, con esto, nosotros tenemos una visión clara de qué es lo que hace falta y a dónde precisamente nosotros podemos ayudar. ¿Cuáles son las obras que quedan proyectadas? Digo, porque este es el primer año, después quedan tres años más que hay que seguir gobernando y seguramente habrá objetivos clamados, proyectos que hay que caminar para gestionarlos, trabajarlos, bajarlos. No es fácil, digo, ¿no? No, no es fácil. Nosotros hemos trabajado ahora en lo que hemos enviado el proyecto del presupuesto para el año que viene. Estamos por encarar obras, sobre todo, de desagües en la ciudad, que es lo que nos está faltando. La ciudad ha crecido mucho. Mejoramientos, sobre todo, en lo que es asfalto en los barrios. Vamos a firmar un convenio con Vialidad. Y también tenemos ahora, en conjunto con la dirección de minería, una planta de premoldeados, que ya la tenemos prácticamente por funcionar, porque ya están instaladas las máquinas para lo que es la elaboración de adoquines, anillos, trabajar también con las piedras. Nosotros tenemos muchas piedras lajas. Es una zona muy importante para trabajar, sobre todo, también en los adoquines de piedra. Estamos por empezar ahora en un centro de formación profesional. Primero, la idea es hacer las capacitaciones, porque ya hay muchos artesanos que trabajan en piedra, que precisamente les queríamos brindar ese lugar, ese espacio, precisamente para mejorar la situación de la ciudad. Nosotros tenemos muchos barrios en la ciudad de Tinogaste que hoy no tienen asfalto. No tienen cloaca. Hemos avanzado este año también con varias conexiones de cloaca. Hemos presentado, junto con el subsecretario de Agua y Sanamiento, Cristian Guillu, lo hemos acompañado él a la presentación de un proyecto muy importante que consideramos fundamental para Tinogaste, que es la planta de tratamiento de residuos cloacales. Para nosotros esa obra es fundamental, que se la está gestionando la nación, una obra de más de 40 millones de pesos, porque hoy las lagunas cloacales en Tinogaste ya prácticamente no dan para más. En un tiempo más, en dos años, vamos a tener un problema muy grave. Un proyecto importante es la nueva plaza principal, es un proyecto que consideramos fundamental y de ahí distintas obras en los distritos. Con el empréstito vamos a comprar maquinaria, que es la que nos está haciendo falta. Nosotros recibimos el municipio con un parque automotor totalmente obsoleto. Tenemos una sola máquina topadora, que la verdad que hay que, desde hace 30 años que hay que arrancarla, para un ejemplo, a las 7 de la mañana para que funcione a las 10, ¿me entiendes? Y la verdad que necesitamos invertir en esto y también en lo productivo. Vamos a trabajar con pequeñas fábricas en los distritos, llámense fábricas de queso, de dulce, trabajar con la alfalfa, de acuerdo a lo que se produce en cada una de las zonas. Vamos a hacer una inversión en esa maquinaria, que es lo que nos ha autorizado. Y en esto también uno tiene que valorar la decisión de la gobernadora de la provincia, de haber decidido que no todos los gobernadores lo han hecho, que ese empréstito vaya también coparticipado a los municipios. Y lo más valorable es sin distinción de color político. Acá todos los municipios han recibido el empréstito en base a los índices coparticipables. Entonces eso nos va a permitir a nosotros para el año que viene poder adquirir la maquinaria, un camión recolector de basura, también un camión regador, dos máquinas, y el resto va a ir para estas maquinarias de producción, que la verdad es que nos hace falta a nosotros los tinogasteños darle valor agregado a lo que producimos. Eso genera empleo. También estuvimos ensalados con el Ministerio de Producción para una fábrica de aceite. Yo creo que nosotros si le damos valor agregado a la producción, vamos a poder generar trabajo. ¿Cómo está para pagar el aguinaldo y el bono, el famoso bono de fin de año, que todos los empleados públicos están a la expectativa? Y mire, la verdad que no es un fin de año fácil. Nosotros, el hacer obra significa también que más allá de que tengamos los dineros específicos para obra, genera movimiento. Y la verdad que hemos hecho bastantes obras este año. Nos ha complicado el pago del aguinaldo. Hemos pedido ayuda a la Comisión de Participación Municipal. Se reúne el próximo martes, así como estar presente con los números que nosotros tenemos, con lo que nos hace falta. Hemos presentado la nota para el fondo de emergencia. Con el bono también vamos a acceder a lo que la provincia nos va a otorgar, que son los mil pesos. Por supuesto que estamos en tire y afloje, por así decirlo, con los gremios. Usted sabe que los gremios están pidiendo más. Pero bueno, será esta instancia de negociación de fin de año, que en un año complicado desde lo económico, pero que nosotros, por los empleados municipales, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo este año. Nuestra paritaria, por esta situación difícil que hemos arrancado, la hemos tenido que cerrar en marzo, mucho antes que todos los municipios, por la situación difícil en que hemos arrancado. Hemos arrancado en paro, conciliación obligatoria, toma del municipio, cortes de ruta. La verdad que el arranque no ha sido del mejor. Entonces hemos tenido que acordar la paritaria. Hemos dado un incremento en dos partes, del 35%, que la verdad que ha sido bastante. Y una cuestión importante, que a los municipales de Tinogasta nunca se les había entregado la ropa de trabajo. Nosotros nos habíamos comprometido y le hicimos. Le hicimos entrega del indumentario de trabajo para todo lo que es la gente que está en obra y las distintas delegaciones, más de 400 personas que hoy tienen su ropa de trabajo. Y a su vez, hemos firmado un convenio con los gremios también para que por primera vez el municipio de Tinogasta otorgue mejoramientos habitacionales para los trabajadores municipales. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores municipales que por el ingreso que tienen, que no es muy alto, no pueden por ahí acceder a programas del IPB y en los sociales tampoco porque tienen un ingreso. Entonces era un planteo que nos hacía nosotros en enero vamos a hacer por sorteo de los más de 700 trabajadores municipales de los que se inscriban porque es un sistema que precisamente queremos que siga funcionando y que se pueda llegar a la mayoría de los trabajadores municipales. La idea es arrancar con 10 mejoramientos. El 50% lo va a abonar el municipio de materiales más mano de obra y el otro 50% lo va a poder hacer el empleado desde 12 hasta 48 cuotas o 60 cuotas. O sea que para nosotros es importante, la verdad que lo han tomado bien los gremios y es algo nuevo para nosotros, para los empleados sobre todo lo han valorado mucho. El intendente de la capital plantea y está trabajando mucho con el voto electrónico. Seguramente usted va a tener que también en alguna oportunidad ver la posibilidad o no de implementarlo. ¿Tiene una postura definida sobre el tema? Mire, la verdad que nosotros, más que el voto electrónico, nos preocupa otras cuestiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, comunidades lejos en la montaña que no tienen agua potable, ¿me entienden? Entonces, o energía eléctrica. Entonces, nosotros consideramos una preocupación mucho más importante eso en base a nuestro territorio, a nuestra realidad. La verdad que uno ni piensa en el voto electrónico. Hoy nosotros, en una jurisdicción tan amplia, con situaciones muy difíciles de las comunidades, preferimos primero apuntar a solucionar esos problemas que vienen de año y después avanzar sobre otras cuestiones. Tenemos algo importante también en Tinogasta, que Telecom ha hecho una inversión fuerte para la fibra óptica. El Tinogasta, antes de que culmine el año, va a estar conectada a la fibra óptica. La verdad que es un gran avance en cuanto a servicios, por el servicio de Internet, que eso también nosotros hemos facilitado todo a través de Telecom para que se pueda lograr esto. Bueno, vamos avanzando primero con brindarle a la gente calidad de vida. Creemos que el municipio tiene que... ¿Qué espera del municipio? Que el municipio haga que la gente viva mejor. Y nosotros, precisamente, tenemos que apuntar más a esas cuestiones. ¿Qué análisis haces también del primer año de gestión del gobierno de la provincia? Si bien sos del mismo signo político, pero digo, sos un joven dirigente que está ocupando un espacio importante. Antes había tenido otras participaciones en el organismo nacional, en el gobierno de la provincia, pero ¿cuál es el análisis que haces vos? Mire, la verdad que por ahí uno es del mismo partido. Yo hago un análisis muy positivo en qué sentido. En que las veces que nosotros hemos tenido que golpear las puertas del gobierno de la provincia siempre han estado abiertas. A ver, sabemos que la situación ha sido difícil este año para la provincia y para nosotros. La coparticipación ha ido subiendo, bajando, no se ha comportado de una manera estable. Pero si usted ve, la gobernadora ha seguido inaugurando obras, nos ha ayudado a nosotros y no solamente... Yo hablo en mi caso, pero sé que con todos los intendentes es lo mismo. Entonces, se ha trabajado mucho en equipo, se nos ha escuchado, la verdad que considero un balance muy positivo del gobierno de la provincia. En un año muy difícil desde lo económico poder inaugurar obras, poder seguir con esta máquina de inaugurar obras que la gobernadora, que lo venía haciendo en una época en donde éramos del mismo signo político, en donde se inauguraban un montón de escuelas, un montón de cuestiones. Se ha hecho un esfuerzo, se ha priorizado, se ha seguido entregando viviendas. En Tinogasta también entregamos viviendas. O sea que el que no se detenga la maquinaria del Estado, que el Estado siga presente, que el Estado siga escuchando a la gente, que se siga recorriendo el interior, que se tenga esa mirada federal de la provincia, la verdad que para nosotros es muy importante. De la reforma a la Constitución, ¿qué opinás? Porque este era un año que se podía salir, porque digo no era un año electoral, que era lo que reclamaba la oposición, pero se vio truncada porque no fue acompañada. Vos como dirigente, ¿qué opinás? Y la verdad que uno esperaba, mire, nosotros con una generación joven, digamos que por ahí esperábamos realmente que se pueda dar, también ser parte de esto que en realidad se vino trabajando hace mucho tiempo, por ahí uno cree que algunos quieren priorizar por ahí los privilegios que tiene la política y creo que en este caso era algo que la sociedad estaba pidiendo, hubo mucha gente que estuvo involucrada en esto de la reforma de la Constitución, muchas instituciones, la verdad que bueno, una pena que no se haya podido dar, que no se hayan podido lograr los consensos necesarios para que esto se dé, pero bueno, hay otras alternativas, el gobierno estaba planteando una iniciativa popular, bueno, la verdad que nosotros lamentamos esto como dirigentes porque creemos que los tiempos actuales exigen precisamente y los puntos que se trataban en la reforma de la Constitución había muchas cuestiones muy importantes que lamentablemente van a quedar truncas o como la reelección indefinida, por ejemplo, que también es una cuestión que estaba por reformarse. Sebastián, se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerte, tu presencia aquí, sé que estaba con muchas cuestiones en tu departamento, pero no diste la posibilidad de poder conversar y la verdad que te agradezco mucho. Muchas gracias a usted y bueno, las veces que nos invite acá estaremos y un gran saludo para toda la audiencia. Bueno, ha pasado el Intendente de Tinogasta, él lo decía recién, un joven dirigente político junto a muchos otros. Se está viendo y sobre todo se ve, porque es gobierno, en el Partido Justicialista, una renovación de cuadros políticos. Y eso es bueno, porque, a ver, Perón planteaba el recambio generacional, pero ¿de qué decía? Que no se trataba de tirar todos los días un viejo por la ventana, sino que había que confluir experiencias, juventud, ganas de hacer, ganas de transformar. Yo veo que hay intendentes, como el Intendente de Tinogasta, como el Intendente del Rodeo Armando Seco, como el Intendente de Fray Momerto Esquiú, hay dirigentes políticos en el peronismo que están teniendo buena gestión. Ojalá que triunfen, como ojalá también haya un recambio en la Unión Cívica Radical, donde podamos también ver una oferta electoral distinta. Ya vamos a hablar, con minutos más, con la diputada Carrizo, porque también queremos hablar de lo que es la Unión Cívica Radical, más allá de las cuestiones institucionales, que no importan, no importan mucho. Pero me parece que Catamarca va camino a trabajar, a transformar, pero juntos, a proyectar cosas para adelante. Quédese ahí porque esto no ha terminado y es santo y pecador. Vamos hasta la hora 23 y un poquito más. Las más ricas y famosas medialunas de Punta del Este ya están en Catamarca. Medialunas calentitas, un clásico de la mañana y la tarde. No te resistas, es imposible. Podés llevar tu docena de medialunas para compartirlas con tus amigos, en el club o en el trabajo. Medialunas calentitas, Sarmiento 569, Catamarca. Para disfrutar de un excelente asado entre amigos y familia, Don Baca te prepara para vos la mejor parrillada tenedor libre de Catamarca. Cabritos, corderos, increíbles pastas, picadas, las más ricas ensaladas y la exclusiva colección de vinos finos. Don Baca, parrillada fina. Te esperamos en Calle República 546, frente a Plaza Principal, Don Baca, la mejor parrillada tenedor libre de Catamarca. ¿Vos también lo sentís? Se respira un aire nuevo en Fray Mamerto Esquiu, porque entre todos decidimos dar vuelta a la página. El pasado está ahí atrás y ahí se queda, pero no vamos a dejar que todo lo que no se hizo hasta ahora nos defina. Vamos a entusiasmarnos con el futuro, de mil canciones, de mil colores, de trabajo, turismo y cultura. De todo eso ya estamos llenando Fray Mamerto Esquiu y recién estamos arrancando. Porque esa energía nueva que sentís es la esperanza de todo lo que se viene. Porque empezamos a crecer, porque decidimos soñar en grande. Fray Mamerto Esquiu, sueña en grande. Despensa Familiar Jofiel, donde encontrás lo que buscas. Vinos finos, champagne, helados, cigarrillos, artículos de limpieza, golosinas, carga virtual, directv, lácteos y artículos de librería. Los mejores precios los encontrás en Despensa Familiar Jofiel. Salta Esquina Almagro. Despensa Jofiel. Estamos trabajando en vereda interna en la Plaza La Alameda. Esto va a quedar lindo para los vecinos. Porque ponemos pasión en lo que hacemos. Trabajamos día a día con el compromiso de dar lo mejor de nosotros para que los vecinos de Los Varela estén cada día mejor. Seguimos creyendo que juntos vamos a realizar el sueño de vivir mejor. Municipalidad de Los Varela. Intendencia Profesor Marcelo Saavedra. Los Varela. Te espera todo el año. Mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. Por ello trabajamos incansablemente por todos los santamarianos. Propuestas que son realidad. Nuevo laboratorio de prótesis dental social. Inauguración de posta sanitaria. Santa María promueve oportunidades para los jóvenes. Gestión Contador Público Nacional Juan Pablo Sánchez. Siempre a la par de los vecinos santamarianos. Departamento Ambato. Localidad de las Juntas. En las Juntas se trabaja los 365 días del año. Esta gestión prioriza las necesidades de sus habitantes. Mucho se ha hecho. Y aún nos quedó mucho por hacer. Las Juntas. Somos todos. Gestión Jorge Herrera. Intendente todos los días. La política es una herramienta para hacer el bien. Y mejorar la calidad de vida de la gente. Y los vecinos del Rodeo forman parte de este compromiso. De crecer con inclusión e igualdad de oportunidades para todos. Gestión Armando Seco Santa Marina. Municipalidad del Rodeo. El Rodeo. Todo el año. En la Perla del Oeste. Los vecinos de Andalgalá crecen. Y desarrollan sus actividades en una ciudad limpia, iluminada, ordenada y con obras que mejoran la calidad de vida de los andalgalenses. Municipalidad de Andalgalá. Gestión Profesor Alejandro Páez. El Intendente de la Perla del Oeste. El Intendente de la Perla del Oeste. El Intendente de la Perla del Oeste. Bueno, ya estamos con la diputada del Frente Cívico y Social, Cambiemos, Silvana Carrizot. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Primera vez que está con nosotros aquí en Santo y Pecador. Sí, buenas noches. Primera vez. La verdad, mucho gusto de haber recibido esta invitación y con muchas ganas de hablar. Perfecto, porque esa es la idea y la verdad que el placer es nuestro. Bueno, diputada, una joven dirigente de la Unión Cívica Radical que tiene un gran desafío, ¿no? Esto de ser diputado, representante de los catamarqueños en la Cámara de Diputados. ¿Cómo la está llevando? ¿Cómo se siente ahí? Sí, la verdad que es un gran desafío. Siento una doble responsabilidad, no solo por representar a todos los catamarqueños, sino también por representar a un grupo etario joven. Los primeros tiempos cuando asumí fue bastante complicado y esto hablábamos por ahí un poco con el Intendente de Tino Gasta. No es una cuestión de partidos ni de ideología, sino una cuestión generacional, ¿no? Que hay que ir aceptando la renovación dirigencial, la renovación en los partidos. Pero nos fuimos adaptando, un doble desafío, doble estudio también. Había que estar preparado para todas las instancias de debate, también para la elaboración de iniciativas legislativas, los tratamientos en comisión y ponernos a las alturas de las circunstancias, que era lo más importante, y mostrar que los jóvenes realmente estamos preparados para ocupar lugares expectantes de representación. Joven y mujer. ¿Cómo es esto de joven y mujer en la política? Porque la política fue muy machista siempre, ¿no? La mujer tuvo que pelear por el cupo. Y a los jóvenes también, muchas veces en reuniones políticas se escuchaba, no, espera, no opiné, no hablé, porque van a hablar los que saben, los grandes. Y en realidad no es tan así, y está habiendo demostraciones. El caso suyo que se ve que tiene mucha participación, se lo ve en los medios, en la Cámara de Diputados, el Intendente, otros jóvenes también. ¿Cómo se llevaba con eso? Y la verdad que tuvimos la oportunidad de debatirlo en el recinto cuando se trató el tema de la paridad de género. En mi intervención yo fui muy clara y dije que la verdad que celebraba que en mi militancia de juventud no había vivido la discriminación como mujer, pero sí la había sentido como joven. La verdad que considero que hay un estado muy paternalista, ¿no? En la Cámara también se da, que se sigue hablando por los jóvenes y no se los escucha o no se los deja hablar. Entonces que era por eso que nosotros íbamos a pelear y así fue cuando el diputado Hugo Navarro presenta la iniciativa del cupo joven. Lo acompañamos también con la diputada Macarena Herrera porque considerábamos que los más jóvenes que estábamos en el recinto habíamos vivido otro tipo de discriminación que había sido de nuestra militancia en la juventud, de no poder llegar a lugares expectantes en las listas incluso. Yo accedí por una primera suplencia. Bueno, cuando gana el ingeniero Jalile, asumo en diciembre. La verdad que es muy difícil para los jóvenes militantes. Siempre fuimos como relegados a la militancia o a las tareas sociales. La mano de obra barata de los partidos políticos. Sí. Esa es la verdad porque se los utiliza para ciertas cosas y a veces el joven en su afán de militar ese partido, esa causa que uno abraza, está bien, va y lo hace. Pero a la hora de discutir participación en las listas o cargos con representación, como usted lo decía, y que están muy bien preparados, que pueden ser tranquilamente, está demostrado, no se los convoca tan efusivamente como debería. Sí, es así. Hay que cambiar, obviamente, como dije, el estado paternalista. No dejemos de pensar por los jóvenes, dejemos que ellos mismos piensen y hablen. Y así también debería ser en las listas. Los jóvenes, la militancia que me tocó a mí en la franja morada principalmente, que fue todos los años en la Universidad Nacional de Catamarca, nosotros teníamos una participación muy amplia y un debate muy crítico y muy franco con las autoridades de la universidad, que por ahí en el partido y en los partidos, en las estructuras partidarias es un poco más complicado. Cuando asumí la presidencia de la juventud radical, traté de imponer ese ímpetu de la franja, me costó un poco, pero nos sentamos. Ese lugar, si bien no era un lugar expectante, la primera suplencia fue un pedido puntual que hizo la juventud cuando se estaban armando las listas. No es que vinieron y con un dedo nos dijeron, vas a ir en ese lugar, sino fue un pedido concreto de la juventud. Y este proceso fue creciendo. A mí me tocó asumir en el 2011, habíamos perdido el gobierno, éramos muy pocos jóvenes y muchos que no querían militar políticamente, fue un gran desafío. Hubo que recorrer todo el interior, si bien presidía la capital, tuve que recorrer el interior. No éramos más de cinco, pero ahora la juventud radical tuvo un crecimiento muy grande. Los amigos, el campeón, ya no estaban. Ya no estaban. Así que bueno, fue un desafío, la juventud creció, la juventud se preparó. Por eso cuando asumí en diciembre yo dije, ahora es el momento, y lo hablamos mucho con la juventud radical y la franja morada, es el momento de mostrar que nosotros podemos, hay que trabajar tanto parlamentariamente como políticamente. Y es lo que hicimos, mantuvimos un ritmo parlamentario muy fluido, tenemos 30 iniciativas legislativas presentadas, la verdad que hicimos un trabajo con un equipo joven muy bueno, dentro de mi equipo la más grande soy yo, tenemos abogados, contadores, militantes de la franja de la juventud, pero estamos todo el tiempo estudiando, viendo las iniciativas y recibiendo mucho, se acercan muchos jóvenes a mi despacho a plantear iniciativas de las cuales tomamos y las plasmamos en proyectos de ley. ¿Qué pasó, diputada, con el tema de la reforma de la constitución? El Frente Cívico, la Unión Cívica Radical, perdía ciertas condiciones, digo, una de ellas era tratarlo en un año que no sea electoral, este no era un año electoral, pero además tenía otras condiciones. Por ejemplo, que lo reciba la gobernadora de la provincia, que a mí me parecía muy bien, el peronismo muchas veces cuestionó que ni Arnoldo ni Oscar Castillo los recibían, Lisuela del Moral hizo lo mismo, me parecía bien, digo, qué bueno sería que se junten. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se trató y por qué no fueron recibidos por la gobernadora? Sí, yo creo que todos esperábamos ser recibidos por la gobernadora, a mí me hubiese encantado conocerla y poder plantear nuestra posición, yo creo que ella hubiese sido la garante de la reforma de la Constitución, a nosotros en la Cámara de Diputados se nos plantearon muchas dudas con respecto a la reforma, yo sé que hay diputados que habían hecho un compromiso previo de tratar en este año legislativo la iniciativa de la reforma, tuvimos muchas demostraciones que nos llevó a nosotros a desconfiar, cuando nosotros tuvimos que fundamentar nuestro rechazo a la necesidad de la reforma, yo fui muy clara en la falta de coherencia que hubo, en la falta de confianza que nosotros teníamos en los puntos a reformar, la verdad que esta iniciativa en el Senado se le redujeron los puntos, quedaron muy pocos puntos, nosotros hicimos propuestas, 32 puntos de propuesta que trabajó el Frente Cívico Cambiemos, que era lo que le queremos plantear a la gobernadora para que haya un núcleo de coincidencias donde se pueda trabajar y ella sea la garante de la reforma de la Constitución. Había muchos puntos que a nosotros nos hacía ruido, por así decirlo, la falta de coherencia, se hablaba de modificar, por ejemplo, un título de medio ambiente cuando hay un proyecto del Ejecutivo de una suerte de cepo para Andalgalá por el tema de esta ordenanza que ellos sancionaron y que ellos la fundamentan como una necesidad de protección a la vida y al medio ambiente, o sea, había mucha falta de coherencia, hablamos de la protección de los pueblos originarios cuando nosotros tuvimos una iniciativa de ley con el diputado Manzi que estuvo todo un año en comisión, donde no nos daban quórum, donde no lo querían debatir, donde en realidad lo único que nosotros buscábamos era que se proteja la situación de emergencia de los desalojos que se estaban sucediendo en la localidad de Corral Blanco Belén. Y así la participación joven que a mí me llamó mucho la atención, que el Senado la suprimió y nosotros es algo que estamos declamando constantemente, y yo lo dije a eso, se habla de que se instaba mucho a la representación cuando nosotros tuvimos a principio de año que no se dejaban asumir a los concejales por la minoría. La verdad, muchos gestos de desconfianza en nuestro año legislativo, se habla de una reforma integral del Poder Judicial, cuando lo único que vimos fue la ampliación de los miembros de la Corte y ahí quedó frenada esta reforma del Poder Judicial. Fueron muchas faltas de coherencia que a mí en particular, y esto es una posición personal, me llevaron a no creer en esta buena fe que ellos declamaban para la reforma de la Constitución. Para mí, le digo con toda sinceridad, nadie quería la reforma de la Constitución. Cabalgaban los dos partidos con ciertas cuestiones, yo creo que la gobernadora no quería. Se instaló ese discurso de terminar con los privilegios de la vieja política o de los viejos dirigentes políticos, pero la verdad, se lo digo sinceramente, nadie quería la reforma. Los partidos políticos ni los dirigentes, ¿no? La gente sí, porque hay que adecuarla. Digo, si bien la gente está más preocupada en otras cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, pero hay que ayornar, hay que cambiar esa reforma, esa Constitución, porque la última fue en el año 88, más de casi 30 años, casi ya 28 años. Hay que incorporarles cosas a esa Constitución en defensa de los catamarqueños. Pero la verdad que se pierde una oportunidad linda para que con sinceridad, digo, con sinceridad de ambos partidos políticos, de todos los partidos, se hubiera llegado a esto de la reforma. Me pareció mal que la gobernadora no reciba a la oposición, esta era una oportunidad en donde además a ella la iba a mostrar como distinta, con apertura, con amplitud, y con posibilidad de que ustedes hagan sus aportes. Eso me pareció que falló ella. Bueno, no salió, ahora estamos en otra etapa. Estamos en Extraordinaria y hay que tratar algunos temas que manda el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Cómo están trabajando en eso? Bueno, el Ejecutivo Provincial envió la ley impositiva para el 2017 y también la ley de presupuesto. El trabajo se comenzó con la ley impositiva, ya estamos bastante avanzados. Fue la contadora de rentas de la provincia en dos oportunidades donde estuvo sacándonos numerosas inquietudes que teníamos los diputados del Bloque del Frente Cívico Cambiemos. Hay puntos que todavía no logramos cerrar, pero el jueves ya comenzamos a trabajar con presupuesto. También estamos esperando la definición de Nación con respecto al impuesto a las ganancias. Yo creo que eso va a provocar un movimiento en el presupuesto de la provincia. Así que no podemos comenzar a debatir algo que todavía no tenemos definido en número. Pero se está trabajando. Veremos qué incrementos hay o no en la ley impositiva. Por ahí estamos nosotros muy reticentes en el aumento del impuesto inmobiliario que se planteó. Algunos aumentos en las unidades tributarias y en las alícuotas también de la mayoría de los impuestos, que por ahí nos siguen una proporción. Nosotros cuando tratamos el año pasado en diciembre la ley impositiva para el 2016, teníamos un tope del 30%, que era lo que se prevedía de inflación y del aumento salarial también. En esta oportunidad nos dimos con una ley impositiva que hace aumentos por ahí del 10%, del 30%, del 38%, del 19%. Como que no se siguió una coherencia ni en las unidades tributarias ni en las alícuotas que se aumentaron. Entonces eso era lo que la verdad no nos supieron responder desde rentas de la provincia. ¿Cuál fue el argumento? Yo dije que hay un desfasaje desde el año 2001, que no se fueron aumentando y que ahora hay que ir... Yo creo que sí, tiene que haber aumento, tenemos que ir adecuando la ley impositiva, pero con un criterio irracional. No va a ser como cuando aumentó la luz, el GAC, que después la gente no puede pagar. Sí, la gente no puede pagar y aparte, por ejemplo, puntualmente el impuesto inmobiliario, preguntamos si había alguna incidencia en la recaudación, nos dijeron que no, entonces como que no nos daban un fundamento claro en los aumentos. Y el tema del presupuesto, digo, estuvieron viendo, hay algunos incrementos en los presupuestos de algunos ministerios que les llamó la atención, algunas partidas de esas que siempre por ahí se cuestionan, ¿por qué tanta plata para acá, por qué tanta plata para allá? Sí, se está haciendo el análisis de las ejecuciones presupuestarias. Sí, hay algunos rubros que le vamos a plantear al ministro Aredes. Profundamente todavía no lo analizamos el presupuesto, porque la verdad que la ley impositiva nos llevó demasiado tiempo, pensábamos que no, pero nos llevó mucho tiempo al haber estos aumentos, por ahí no quiero decir discrecionales, pero así fueron. Así que no pudimos ahondar, si hay incrementos en el presupuesto, tanto del Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial también, que por ahí es una traba que estamos teniendo, para poder poner en funcionamiento no solo los nuevos miembros de la Corte del Poder Judicial, sino también los nuevos juzgados que tanto demanda por ahí el oficialismo en el recinto, los juzgados especializados, hay que tener presupuesto. Y por ahí el presupuesto que presenta la Corte, el ministro Aredes lo redujo y la Corte en pleno, los cinco miembros, firmaron diciendo que ellos quieren el total del presupuesto, sino no se van a poner en funcionamiento los juzgados y es algo que no nos pueden dar a resolver a nosotros en la legislatura porque es un problema que primero tienen que resolver ellos. ¿Y el presupuesto de la Cámara? ¿Y el presupuesto de la Cámara también tiene un incremento? Lo que pasa es que acá entra toda la etapa ya de negociación, digamos, que hay entre todos los poderes. Porque siempre también se lo reducía un poco a lo que elaboraba la Cámara de Diputados en cuanto a la necesidad para poder funcionar. Sí, sí, ese fue el argumento y la reducción que tuvimos el año pasado. Claro. En esta oportunidad, con este problema que se planteó entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, todavía el presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado no entró, digamos, en una discusión. Por ahora se aceptaría lo que se plantearon de ambas cámaras, pero lo que nosotros no queremos desde el Poder Legislativo es entrar en un tira y afloje por el presupuesto del Poder Judicial. Es algo que no debemos resolver nosotros. Que tienen que resolver ellos. ¿Qué pasa con el SICSUR ahí, con el Instituto de Juan Domingo Perón, que hacen fiestas, que no se sabe lo que pagan de alquiler, no hay contrato en el tema de seguridad, porque uno cuando va a algún local siempre dice, bueno, hay que firmar esto, hay cierta seguridad que cumplir, ciertas cuestiones, y después el dinero, y sé que ustedes están trabajando en eso, quieren saber qué es lo que pasa realmente ahí. Yo pasé el otro día un sábado a la noche o el viernes, y vi que había una fiesta de como de egresados, parece. Nosotros el planteo que hicimos con el diputado Luna fue un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo Social para que ellos nos aclaren justamente en qué marco de la concesión que hay del servicio de catering se llevan a cabo estos eventos privados. Nosotros sabemos el funcionamiento que se le da al SICS, porque también es público conocimiento con actividades de los distintos poderes del Estado, también con niños y jóvenes que vienen desde el interior de la provincia, eso lo conocemos todos. Y hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien y compartimos. La función social la compartimos. Lo que nos preocupa es estos eventos privados, que también es una competencia desleal para los otros locales también que hay acá en la provincia que prestan este tipo de servicios. Y que pagan impuestos y todo eso. Así nació nuestro pedido de informe. Esto implicaba la licitación pública número uno que se realizó para el servicio de catering. Nosotros tuvimos una respuesta del Ministerio de Desarrollo sumamente incompleta, se nos hizo un listado de los eventos públicos que todos conocemos, desayuno del Día del Periodista, eventos privados ninguno, ni siquiera figuraba en la cena del Colegio de Abogados. Yo soy abogada, conozco que se llevó a cabo ahí. Y muchas cenas también de egresados. Nosotros no estamos en desacuerdo que se hagan este tipo de eventos, pero queremos saber cómo están regulados. En el pliego de la licitación que nosotros pudimos acceder, no está previsto en ningún artículo esta celebración de estos eventos. Entonces queremos saber en qué marco jurídico se está llevando a cabo. Todavía no podemos acceder a la copia del expediente. Presentamos notas, yo le presenté al Ministro, ellos nos contestaron que lo tenía a Contaduría de la Provincia, presento a Contaduría de la Provincia, me dicen que ya no, que estaba de nuevo en el Ministerio. La verdad que yo lo tomé como una tomada de pelo. Presentamos notas en todos los organismos que intervienen en la licitación, incluida la Secretaría Privada de la Gobernación. No tuvimos respuesta. Recibimos llamados los asesores del Ministro diciendo que ya nos iba a llegar la copia, todavía la seguimos esperando. En estas segundas notas que surgen a partir del pedido de informe, nosotros ya hacemos un apercibimiento de que íbamos a hacer uso de las facultades que nos otorga la Ley de Acceso a la Información Pública, ya se cumplieron los plazos, así que nosotros estamos habilitados para iniciar un proceso judicial, porque se nos está privando de conocer. Y lo peor de todo, lo que agrava esta situación, es que hace dos viernes en el boletín oficial sale publicado que se dejó sin efecto la licitación pública número uno. O sea que nosotros venimos con cuatro contrataciones directas para este servicio de catering, se deja sin efecto esta licitación que es de mayo, que todavía no se había resuelto. Y entonces nosotros, la verdad que surgen varios cuestionamientos, más allá de los oferentes que se hayan presentado o no para este servicio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se dejó sin efecto? Trascendidos nos dicen que era por un error en el pliego, pero un error en la administración y nosotros dejamos sin efecto y los intereses que surgieron para los oferentes, que ya dejaron de ser intereses simples y pasan a ser derechos subjetivos. Ahora, usted dice, no estamos en desacuerdo con que se realicen estas cuestiones privadas, pero ¿puede el Estado hacer, alquilar, por ejemplo, una institución que está creada con un fin social? Porque eso fue el anuncio de la gobernadora cuando le inauguró, dijo acá van a venir chicos de Antofagasta a la Sierra, por ejemplo, a conocer Catamarca, la ciudad, van a venir a una pileta, van a venir a hacer actividades recreativas. Nunca dijo que los estudiantes cuando se reciban de quinto año a la secundaria van a ir a una fiesta ahí que la pueden hacer. Y además, ¿dónde están esos dineros? Yo quiero saber dónde está la plata y por qué el ministro Daniel Barro no responde a esos pedidos de informes. Yo a veces hablo con gente del radicalismo, ¿no? Digo, ¿cómo cambian los roles? ¿Cómo cambian estas cosas, no? Antes el peronismo era oposición y criticaba que los ministros no daban respuesta. Bueno, ahora son gobierno, a ver, ¿dan respuesta? No, no dan respuesta. Y lo mismo pasa con el Frente Cívico, la verdad, porque antes tampoco los ministros daban respuesta, no importaba si querían, iba. La verdad que están manejando dinero de los catamarqueños y tienen que mostrarnos, no solo a ustedes como representantes nuestros. Yo también quiero que salgan los diarios, quiero ver dónde están. Porque acá se habla mucho, y sobre todo un ministerio muy cuestionado ese. Sí, yo creo que esto pasa ya por un sistema de transparencia, ¿no? Que tiene que pasar el Estado y yo creo que en todos los poderes. Yo, la última iniciativa que presenté en el año que se terminó, fue justamente de audiencias legislativas obligatorias. Porque a mí me parece que la sociedad está muy descreída ya de todos los poderes, incluido el poder legislativo. Entonces a mí me parece que debemos demostrar, así como se hace audiencias públicas por los servicios públicos, hagamos audiencias públicas en el poder legislativo. Y que nos den la oportunidad a todos los diputados y a todos los senadores de mostrar el trabajo parlamentario. Por ahí, para mí es muy duro como joven decir lo que nos dicen... Muchos diputados van a estar en desacuerdo con esto, ¿no? Porque son diputados que no trabajan, diputados que no hablan, diputados que no van a comisiones y de todos lados. Yo siempre digo, sí, justamente, yo siempre digo que lo digan y que den la cara al pueblo. Bueno, ellos no quieren esto y, bueno, que voten en el recinto en contra y digan, o que voten en la comisión en contra. Yo no me voy a quedar callada por esto. Sé que la audiencia también me implica que yo redoble mi trabajo. No estoy disconforme con mi tarea legislativa. Pero es algo que nosotros tenemos que demostrar a la sociedad. Hay 98 pedidos de informe de los cuales se contestaron dos. Y uno es el nuestro, a medias. Eso con respecto a los ministerios. Hay mucha información que nosotros pedimos informalmente, no solo por el pedido de informe, que tampoco podemos acceder. Yo ya de último había planteado, bueno, voy a ir al despacho del ministro y pararme en la puerta para que me reciba y me diga. A ver, dígame dónde está. Yo voy a buscar el expediente. ¿Qué es lo que se está escondiendo? ¿Por qué no puedo ver por qué se dejó sin efecto una licitación? ¿Por qué no puedo saber qué se está haciendo con ese dinero que se recauda con las fiestas? Por ahí el tema de... Yo digo que sí estamos de acuerdo o no en desacuerdo con el tema de estas de las fiestas. Hay por ahí escuelas secundarias que no pueden, los chicos o no tienen los recursos para hacer las cenas de egresados. Bien, podría ser un fin social que tenga el SIC, pero que esté todo regulado, que esté todo claro y que esos recursos ingresen a los horarios del Estado. Hay que ver, no compite con algunos locales y cobran casi lo mismo. Casi lo mismo, también. La verdad que no puedo hacer el análisis ni legal ni número porque no tengo nada, no tengo nada y sí considero ya hasta una falta de respeto que me llame por ahí la asesora pobre que por ahí que tiene que dar la cara a decirme... Yo cuando el ministro fue a pedir en mi despacho el número de teléfono, yo digo, bueno, voy a tener la oportunidad de hablar con el ministro, mandó una asesora y yo le dije a la asesora, bueno, discúlpeme, le digo, si tiene algunas dudas o qué es lo que nos tiene que mandar, porque está completamente incompleto su informe, puede comunicarse con un asesor. Yo lo considero una falta de respeto, yo puedo ser joven, pero soy legisladora. Entonces, por ahí esas cuestiones que tenemos que afrontar los más jóvenes, por ahí hablábamos con Sebastián antes del programa, es un desafío y no son colores políticos ya. No, no, no. ¿Qué tiene que hacer la Unión Cívica Radical para convertirse en una oferta electoral apetecible para el 2019? Por supuesto, antes tenemos la del 2017, pero digo, para acechar, por lo menos, para decir, acá estamos. Y yo creo que principalmente es cumplir nuestro rol de oposición, que no es una oposición por oponerse, como muchos dicen, los de la nueva política. A mí me encasillaron por ahí en un grupo de la vieja política, cuando soy la más chica del bloque Frente Civil que Cambiemos. La verdad, fue una situación muy incómoda porque yo represento a un partido que tiene mucha historia. Yo no puedo renegar de la historia de mi partido y mucho menos renegar de la historia del Frente Cívico y Social, y no lo voy a hacer. Considero que hay dirigentes con mucha trayectoria de los cuales vamos a aprender y estamos aprendiendo día a día. Sí, las listas tienen que ser representativas de todos los sectores de la sociedad. Tienen que haber jóvenes, tienen que haber personas con experiencia, tienen que haber profesionales que representan a ciertas asociaciones profesionales. Tiene que ser bastante completa y bastante rico en cuanto a la oferta electoral que nosotros debemos. El trabajo es el que venimos haciendo siempre. Por ahí yo veo los spots publicitarios de Cambiemos, de Salimos con el timbreo a escuchar a la gente. Esto es algo que los radicales y los peronistas lo venimos haciendo hace mucho tiempo. No es que se haya descubierto algo nuevo. Yo creo que nosotros siguiendo con ese trabajo de salir a las calles, de poder estar en contacto permanente con la gente y saber escuchar para tener un armado inteligente de la lista con una buena oferta, nosotros podemos, y siendo oposición seria, no decir al Ejecutivo sí a todos. Yo no quiero, y esto es una posición también del bloque, ser una mera escribanía en la Cámara de Diputados, así que las veces que podamos controlar lo vamos a hacer y esa es la función que venimos tratando de ponernos, digamos, en el camino hasta ahora, porque no voy a decir que lo hicimos ya, estamos tratando de ponernos en camino y de ser una oposición seria y una oposición competitiva también. Claro. La última, y le pido que sea lo más breve posible. ¿Usted está de acuerdo con la alianza con, cambiemos, digo, con el PRO, cuando están enfrentados antagónicamente las luchas, los objetivos? ¿El radicalismo no será que perdió las banderas por las que ha luchado toda la vida y por ser gobierno se sumó a un partido que la verdad, no sé si va a quedar bien esa relación después de algunos años? La alianza, cambiemos, es una alianza que se construye día a día y nosotros estamos pasando ese proceso. Nosotros los radicales no abandonamos nuestras luchas, como no la abandonamos cuando se formó el Frente Cívico y Social en Catamarca con numerosos partidos, incluido una pata peronista. Si a mí en ese momento me decían que nosotros abandonábamos nuestras luchas por aliarnos con el peronismo, es lo mismo que me estén planteando ahora que porque nos aliamos con el partido del PRO. La verdad que, repito, es algo que se está construyendo día a día, es muy difícil, como todo lo nuevo que nace, me parece que con los golpes que está recibiendo el gobierno nacional por ahí vamos a tener mayor entendimiento, respetamos la institucionalidad, pero nosotros somos militantes políticos y también queremos que se respete las posiciones políticas de los diferentes partidos. Y somos un socio bastante importante, no solo a nivel nacional, sino también, yo creo que acá localmente, mucho más que a nivel nacional. Diputada, se nos acabó el tiempo, pero bueno, vamos a hablar en otra oportunidad porque me gusta esta charla, me gusta. Así que le agradezco mucho la deferencia de haber venido, de haber compartido este tiempo con nosotros y bueno, que tenga buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por también permitirme que me escuche, la sociedad y muchas personas que no me conocen. Así que muchas gracias y espero una nueva invitación. Pasó la diputada provincial de Cambiemos el Frente Cívico, Silvana Carrizo. Ella es de acá de la ciudad capital, joven, abogada, profesional y además diputada provincial. Bueno, hoy pasaron dos jóvenes y ella decía, antes de pasar a la entrevista, estuvimos conversando con el intendente de Tino Gasta, dos jóvenes. Qué bueno esto de que conversen, no tienen por qué ser enemigos. Qué bueno que alguna vez podamos entender que se sienten los partidos políticos para proyectar esto que siempre decimos, la política grande, la educación, la minería, la salud, porque no va a ser rédito de nadie, pero sí de toda la clase política. No es que Juan se va a llevar los réditos del trabajo de Pedro, no, pero alguna vez vamos a crecer como sociedad, porque la construcción de una sociedad distinta se hace con el aporte de todo. Si creemos que haciéndolo de manera sectaria vamos a ser los grandes, vamos a quedar en las placas de la historia de Catamarca, no equivocamos. Qué bueno esto que veo yo, jóvenes y que no tienen la maña de los viejos políticos, eso de hacer la zancadilla, de estar siempre poniendo palo en la rueda, se sienten a conversar y puedan ayudarse, puedan ayudarse. El martes que viene vamos a hablar de lo que dijo el intendente Ojeda, que se quejó, y se quejó de un ministerio en especial, del Ministerio de Servicios Públicos, donde está Guillermo de Ayala. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué tanto enojo del intendente Ojeda. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, nos reencontramos el próximo martes, vamos hasta el martes 26 de diciembre, que tengan una excelente noche. Chao. La mejor parrizada de Catamarca. Tema Tenedor Libre, frente a la Plaza Principal, República 546. Municipalidad de Santa María, gestión, contador público nacional, Juan Pablo Sánchez. Una gestión que avanza día a día. Despensa Familiar Jofiel, donde encontrás lo que buscas, en Salta Esquina Almagro, abierto de 7 a 24, horario corrido. Municipalidad del Alto, gestión, profesor Ariel Ojeda, siempre trabajando por los alteños. Municipalidad de las Juntas, gestión, Jorge Herrera. Municipalidad del Rodeo, gestión, Armando Seco Santa Marina. Santo y pecador, donde los ideales y las convicciones no se negocian. Municipalidad del Rodeo, gestión, Armando Seco Santa María, 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 gestión, Transmite TV San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Gracias por ver el video